¿Dónde y cuándo estamos? Polaciones, año 1943. ¿Signo del horóscopo? Acuario. ¿De niño cuál era su juego preferido? A las canicas y a un aro que fabricábamos de los calderos por las calles del pueblo. ¿Qué soñaba ser de mayor? Creo que maestro. ¿A qué edad se tuvo su primer amor plazo mío? Yo creo que sobre 19. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ahora. ¿Dónde estudió de niño, bachiller e universidad? Bueno, primaria en la escuela de Salceda y después vine a Santander con 11 años, bachiller en los salesianos, pre-U en Valladolid, carrera de económicas en Bilbao. Y la vida laboral, ¿dónde la comenzó hasta la entrada en política? Trabajé tres años en la bolsa de Bilbao, como asistente de un corredor de bolsa. Después, monté una oficina de fondos de inversión en Santander, otros dos, tres años, profesor de la Escuela Superior de Dirección de Empresas y en el 74 entré director del Banco Atlántico durante diez años. Hoy en día, ¿a quién regalarías un ramo de flores? Hombre, Aurora. ¿Qué hay detrás de la muerte? No lo sé. Ni idea. ¿Qué tal es la cocina? Muy bien. No tengo tiempo, pero no me hubiera importado ser cocinero. Es otro de mis hobbies. ¿Cuál es su plato preferido para comer? El cocido levaniego. ¿Ha fumado alguna vez? ¿Fuma? Nunca he fumado un cigarrillo en mi vida, pero puros todos los que caen en mi mano. ¿Qué lugar? Vamos a tres escenarios. Cantabria, España y el mundo. ¿Qué lugar escogerías para descansar una semana? En Cantabria, otro en España y otro lugar en el mundo. Bien, perfectamente. Lo tengo muy claro. En Cantabria, Polaciones, pasear por la Cruz de Cabezuela en dirección a Peñalabra, a Peñasagra, caminos ahí que me dirijan a Líbana, Polaciones. ¿En España? En España, pues no me importaría pasarme una temporada en La Graciosa, que está en Canarias, las siete islas, la isla esa pequeñita. Me enamoré de ella. Y en el mundo México, que es mi país. ¿Es devoto de algún santo, de alguna virgen? No. No. ¿Recuérdanos alguno de los días más felices de tu vida? Oh, pues cuando tuve mi primera hija. Hay muchos momentos en la vida cuando ganas las elecciones. Son días importantes. ¿Tienes alguna manía confesable? Manías, muchísimas, muchísimas. La puntualidad. Creo que me pasó. No soporto a los impuntuales. Nunca he llegado tarde a ningún sitio. ¿Hay algún libro que te haya influenciado y que recomendarías? Sí, yo, cualquier clásico, escritores latinos que hablaban de Cantabria, esos son los que me envenenaron a mí con esa tierra. Leía Catón, a todos los clásicos romanos, me los he empapado y esos me han marcado mucho. Bueno, yo luego ya hubo gente como el padre Echegaray. El padre Echegaray también fue un hombre que difumigó mucho la historia de Cantabria y también yo me leí todo lo que escribió el padre Echegaray. ¿Sabe bailar las Jotas, Sevillanas, Salsa? La Jota mal, pero Sevillanas no. ¿Prefiere conquistar o ser conquistado? Hombre, prefiero conquistar. Tiene más mérito. ¿Cree que el fin justifica los medios? No. ¿Cuál es su vino preferido? Bueno, yo soy de Rivera del Duero. También el Rioja. Soy de tinto, no puedo comer sin vino tinto. Y ahora los vinos blancos de Cantabria. Por ejemplo, Rivera de Lassón, un vinazo. Micaela, otro vinazo. ¿Y a nivel de copa combinado licor? Gintoni. De Sidere. ¿Qué te produce miedo? No, no, no soy así muy miedoso. Me produce miedo la incertidumbre. La incertidumbre, no saber qué va a pasar. Lo previsible, no. ¿Te consideras una persona romántica? Yo creo que sí. ¿Has sentido alguna vez en público esto de Tierra, Tragamé, la sensación de estar haciendo el ridículo? Pues, francamente, no. No, y cuidado que me expongo. Pero no tengo esa sensación. Yo hablo ante los medios igual que hablo con los amigos. Y eso te lleva, claro, a meter la pata muy a menudo, pero forma parte de la personalidad de uno. Volvemos a los tres escenarios, Cantabria, España y el mundo. Tres personajes o instituciones, vivos o muertos, que admiren. ¿Alguien de Cantabria, de España y del mundo? Sí, hombre, tengo también muy claro. De Cantabria, Manuel Llano. Yo tengo las obras completas de Manuel Llano en la mesita. Y de vez en cuando me leo capítulos. Varias veces me he leído la obra de Manuel Llano completa. Después, ¿me dices a nivel español? ¿En España? En España. Soy muy de la poesía de Antonio Machado y Gerardo Diego, los dos. Dos grandes poetas. Quizá más Gerardo Diego. A nivel mundial, admiro a Churchill. Creo que fue un personaje determinante en que no estemos en el mundo dominado por los nazis. ¿Programa de televisión o serie preferida? Hombre, el hormiguero. Y Nacional Geography. Todos los de la dos me los veo. ¿Sigues algún deporte? Todos. Soy un enamorado del deporte. El ciclismo, sobre todo. Una etapa del Tour de Francia o de la Volta a España terminando en alto, lo dejo todo. A nivel de equipos de fútbol de primera división, ¿cuál le cae más simpático? Yo soy del Racing y luego del Sporting de Gijón. Si tuviera una varita mágica, ¿qué es lo primero que cambiaría en el mundo? Las guerras. Las guerras. Que un poder eliminar a los que fomentan las guerras, que son guerras de interés siempre, benefician unos pocos y perjudican a la inmensa mayoría. Casi nunca una guerra está justificada. Algunas sí, pero casi todas no. Por su conocimiento, ¿cuál crees que es el país más justo y mejor organizado del mundo? Una vez estuve en Finlandia y me pareció que era un país triste, pero muy bien organizado. Pero no me gustaría vivir allí, es demasiado triste. ¿Qué idiomas habla? Español. ¿Tiene algún sueño incumplido? Sí. Me gustaría que fuese yo que inaugurase el AVE a Madrid, que está ahora en obra. No sé si voy a llegar. ¿Película de cine preferida? Hoy hay una que me marcó y creo que además marcó todas las películas del oeste. Me gustan mucho. Raíces profundas, de Alan Laz. Un peliculón. La he visto muchas veces. ¿Música preferida? La tonada. Yo tengo en el coche todos los discos de Nando Agüeros, de Benito, de los hermanos Cosío. Y las canto además. Canto mal, pero me gusta cantar las canciones de Cantabria. ¿Música preferida? ¿Canta mientras se ducha? Sí, en el coche. Sí. ¿Color preferido? El azul. ¿El número preferido? Mira, no tengo un número preferido. ¿Cuál fue la decisión de por qué dejó la vida civil, por así decirlo, y decidió embarcarse en esta aventura de la política? Porque había muerto Franco y me invitaron en Torla Vega a dar una charla. Como profesor de Economía, estaba director de un banco para hablar a dónde iba España. Y ahí en la Cámara de Comercio, pues se me ocurrió decir que era el momento de recuperar el nombre de Cantabria y de luchar por una autonomía. Como al día siguiente me empezaron a poner el verde, pues me lo tomé muy a pecho y como a la gente, algunos me decían, estoy contigo, estoy contigo, empecé una cruzada que me ha llevado hasta aquí. ¿Ha sido duro el camino? ¿Duro? No, durísimo. Miro para atrás y creo que no volvería a hacerlo, no lo sé. Pero bueno, yo estoy contento. Esto ya es Cantabria para toda la vida y autonomía para toda la vida. Eso ya no lo quita nadie. ¿Objetivos personales y políticos futuros? Bueno, es que ya con 80 años tengo que ir muy a corto plazo. El ave a Madrid, que esté adjudicada la obra del ave Bilbao, adjudicada. Porque salvo que bata el récord de longevidad de un chino que tiene 121 años ahora, yo no voy a ir en ese tren. Pero irá mi nieto, irán mis hijas. Luego, pues ya más a corto plazo, el Mupaz ha acabado, la Pasiega, que se adjudica mañana acabada. Bien, objetivos que algunos sé que los voy a ver, otros son más a largo plazo. Pero hay que planificar siempre mucho más allá incluso de la vida de uno. Y bueno, ya estamos en época electoral. Un mensaje para todos los posibles votantes que le puedan estar viendo a través de nuestro canal de vídeo. Bueno, los partidos están muy bien, pero yo pediría que voten personas. Que hay algunos candidatos que se camuflan en las siglas. Y al final, el hombre es la medida de todas las cosas. El hombre o la mujer. Que aquí no se presentan ni un señor de Galicia, ni un señor de Madrid, ni un señor... Somos de aquí, de Cantabria, y nos conocemos todos. Que acierten. ¿A qué candidato o candidata, de alguna forma, tiene más? No, ahora mismo está en alza el PP. Es el rival. Aquí no hay más que dos opciones. O la señora Buroga o Revilla. El PRC va a ganar las elecciones. ¿Y el Sertandé? Pues yo espero que gane el mejor candidato que se presenta ahora, que es joven. A diferencia de mis años, él tiene 43 años. Ingeniero de caminos, preparadísimo. El futuro. Un hombre con ideas nuevas para una ciudad maravillosa. Pero que está estancada eternamente y con menos población cada año. Es una pena. Necesito un cambio esto. Pedro hace que no me llame a mí por teléfono meses. Y la relación con él no es nada buena. Porque no nos perdona, ni nos perdonará nunca, el que no le votáramos. Presidente. Bueno, los rivales tienen que hacer política, ¿no? No. Ya me gustaría a mí tener mejor relación con Pedro. Pero la verdad es que me da la impresión que no le caigo nada bien. Esa es la impresión que tengo, ¿eh? Porque él no ha perdonado al partido, que en un momento en el que dependía de nosotros para ampliar el abanico de votos, le votáramos que no. Le votamos al principio que sí, pero cuando hizo el pacto con Podemos y con una serie de fuerzas políticas antagónicas del PRC, no le votamos. Nosotros no hemos hecho presidente a Pedro Sánchez. No. Yo pido que se reflexione sobre personas. Aquí no se presenta Núñez Feijó ni Pedro Sánchez, ¿eh? Para regir los destinos de Cantabria se presentan unas personas que son todas conocidas. Unos señores se llaman Buruaga, otros señores se llaman Zuluaga y otros se llaman Revilla. Sobradamente conocidos los tres. Y eso es lo que hay que escoger. No a un gallego, a un madrileño. Eso es luego, en el mes de diciembre, en las generales. Ahora somos los de aquí, los que tenemos que regir los destinos de Cantabria y que se fijen en personas sobre todo. Al final, el hombre o la mujer es la medida de todas las cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!